En 1991 México estaba viviendo grandes cambios geopolíticos, implementados por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Los primeros cuatro años de este sexenio salinista, se le hizo creer a los mexicanos que con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, la nación se convertiría en una potencia del primer mundo y el medio de esta campaña, en el cual el país se estaba lanzando como una nueva potencia ante todas las naciones. Resultaría muy conveniente para el partido priista, el triunfo de Lupita Jones, como ganadora del certamen más importante de belleza, Miss Universo. ¿Será que efectivamente este político estuvo detrás del triunfo de Lupita Jones, la originaria de Mexicali, Baja California? Muchísimo se ha dicho sobre el tema a lo largo de tantos años. Uno de los primeros medios de comunicación en poner la pregunta sobre la mesa, fue la revista Proceso, que el 18 de mayo de 1991, en el artículo firmado por el periodista Carlos Puy, retomó las palabras de Lupita Jones, al ser cuestionada por el jurado del certamen. El texto llevaba por título, Lupita Jones, Miss Libre Comercio. Las noticias sobre Lupita Jones y su muy fuerte polémica, siguen avanzando muchísimo. Y es que después de revelarse que ella supuestamente no le daba un trato, muy bueno que digamos a las participantes de Miss México, asegurando que las entrenaba para nunca ganar el certamen y que ella fuera la única Miss Universo mexicana, les daba dietas muy fuertes y demás, nuevamente se está retomando uno de los máximos rumores, que definitivamente terminarían con la reputación de Lupita Jones. Este rumor dice que el propio expresidente de México pagó una muy fuerte cantidad de dinero, para que Lupita Jones ganara el Miss Universo 1991, y que ella no obtuvo el triunfo por méritos propios, sino que únicamente fue una estrategia, para impulsar a México durante el mandato de Salinas, y así cerrar el Tratado de Libre Comercio, que se estaba acordando entre México, Canadá y Estados Unidos, durante años y años se ha asegurado que Lupita no merecía la corona, ya que ni siquiera entraba en la categoría de las favoritas del certamen, sin embargo para sorpresa de todos, ella se alzó vencedora, inmediatamente empezaron a correr los rumores, a nivel internacional, se decía que el entonces presidente de México, había pagado una fuerte cantidad, para que el país fuese una potencia mundial, y que el Tratado de Libre Comercio, favoreciera a nuestro país utilizando a Lupita Jones, simplemente como un instrumento, para ponernos en la mira internacional, según lo que afirman diferentes medios de comunicación, el entonces presidente pagó, 10 millones de dólares, para que Jones ganara este certamen, quedando muy satisfecho con la enorme promoción, que se le dio a nuestro país por el triunfo, en ese momento se decía, que el presidente ni siquiera tenía conocimiento, de este certamen de belleza, y que no sabía si Lupita Jones, era buena candidata o no, de ser cierto esto, el certamen fue una extensa campaña de promoción, siendo el Miss Universo, una de las cartas, más fuertes para poner a México, en la mira internacional, los periodistas al igual que la gente, y medios de comunicación, aseguran que esos eran otros tiempos, que hace años la política, se manejaba de otra manera, y que este tipo de concursos, marcaban una pauta política y social, además también se rumora, que este pago de la corona, se registró como gasto público legítimo, para 1991, muchas personas empezaron a preguntarse, por qué Lupita Jones había ganado, si ni siquiera tenía lo necesario, para vencer a las demás concursantes, por lo cual, la especulación de que si se había comprado, esta corona, cada día aumentaba más, más y más, parece ser que desde un inicio, Guadalupe Jones, ni siquiera era la candidata ideal, que el gobierno tenía en mente, pero ya no había vuelta atrás, toda esta gran teoría, chisme, especulación, leyenda y demás, ha estado latente, desde hace aproximadamente, 30 años, por lo que ahorita, que se están sacando, todos los trapitos al sol, de la vida secreta de Lupita Jones, de nuevo nos ponemos a pensar, si en realidad, Lupita merece ser llamada, Miss Universo 1991, esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, y dime acá abajo en los comentarios, ¿crees que este rumor sea cierto? ¿por qué crees que Lupita Jones, nunca ha dicho nada al respecto? ¿crees que ahora, definitivamente, la carrera de Lupita, se vaya a la basura, con este resurgimiento del rumor? no te vayas de este video, sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando click aquí abajo, al igual que seguirnos, a nuestra página en Facebook, recuerda activar la campana de notificaciones, para que la plataforma te avise, cada vez que subamos un video nuevo, y checa todo nuestro contenido, espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto, bye.